Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y les voy a mostrar ahora imágenes de Optimus Prime y Megatron para su versión del 35 aniversario Transformers precisamente son de la línea Siege, World for Cybertron y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver a Optimus en su modo robot y en su modo vehículo bueno, aquí Megatron en su modo robot y en su modo vehículo aquí está Optimus dentro de su empaque y aquí a Megatron dentro de su empaque bueno, aquí podemos ver el modo alterno de este Optimus y aquí en modo robot bueno, aquí podemos ver en perfil a este personaje bueno, aquí podemos ver la parte de enfrente del modo vehículo aquí podemos verlo desde el costado izquierdo aquí podemos verlo en modo robot nuevamente bueno, aquí podemos verlo junto a su rifle y su hacha bueno, aquí podemos verlo con una pose bueno, aquí podemos verlo junto con su rifle y su hacha bueno, esa imagen ya la vimos esta no la vimos aquí podemos verlo nuevamente con su rifle y hacha bueno, esta ya la vimos bueno, aquí podemos ver a Megatron en su modo de tanque Cybertroniano bueno, y aquí en modo robot bueno, aquí podemos verlo en modo robot visto de frente y aquí desde el costado izquierdo no, desde el costado derecho visto de frente en modo vehículo bueno, aquí desde el costado derecho bueno, aquí podemos verlo haciendo una pose aquí podemos verlo junto con su espada y su cañón principal bueno, aquí podemos verlo posando con su espada bueno, aquí otra imagen más de este personaje conjunto sosteniendo su espada y esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós, camifora, chao entonces vamos a verlo junto a su espada y 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 su espada tiene que verlo ¡Gracias!